¡Suscríbete! de los posibles Pokémon regionales que vayan introduciendo en la tercera generación ya sabéis que todavía solo se han incluido la primera y la segunda generación pero bueno, tienen pensado también en lanzar esta pequeña esta tercera generación ¿vale? como ya sabéis, cada generación ha tenido sus propios Pokémon regionales, así que os voy a analizar un poquito cuáles serán los siguientes que puedan ser para Pokémon GO en la tercera generación ya sabéis, la de Hoenn así que os voy a contar ahora un poquito cómo van a ser esas Pokémon regionales de la tercera generación, ya sabéis que depende de la zona en la que vivamos, pues aparecerá un Pokémon u otro, ¿no? pero bueno, esta vez os voy a encontrar un poquito cómo va siendo eso, ¿no? bueno, primero os voy a explicar qué son los Pokémon regionales para que lo sepáis, Pokémon GO ha introducido estas cositas de los Pokémon regionales como una forma de dividir a la gente que podría capturar cientos Pokémon y cuáles no, tal como ocurre desde su primera generación poniendo un ejemplo, la división que había entre los entrenadores de Pokémon rojo y Pokémon azul al no existir dos ediciones del mismo juego pues directamente se decidió hacer un reparto geográfico siendo que estos, los habitantes de cierta parte del mundo pues directamente podríamos conseguir esos Pokémon, ¿no? por ejemplo, el Farfetch'd es más originario de estar en la región de Asia mientras que en el resto pues tendremos otros Pokémon, ¿no? estos Pokémon regionales empezaron tras un tiempo mientras, por ejemplo, los primeros fueron Mr. Minotauros y luego ya hace unos poquitos meses se han ido incorporando Corsola y Hercules no son muchos, pero sí que son un auténtico fastidio para todos aquellos que quieren conseguir la Pokédex al 100% ya que te tienes que estar desplazando, ¿no? o como hacen algunos, hackear el GPS aunque eso no sería bueno para divertirnos con el juego entonces, ¿cuáles serían los siguientes, por ejemplo que dirían a la tercera generación? pues todavía no se ha mencionado nada como he dicho sobre la tercera generación pues la segunda todavía es muy reciente para Pokémon GO sin embargo, ya se puede saber tampoco que va a llegar la tercera generación así que, bueno estará casi más cerquita para todos de cómo conseguirlos a todos estos Pokémon, ¿no? basándonos directamente en los precedentes que han ido lanzando en estos juegos pues directamente podemos ir deduciendo cuáles serían o podrían ser, por así decirlo lo que significa, es muy importante que no es una confirmación oficial así que así queda un poquito lo que es la ilusión, ¿no? pero bueno, os vengo he estado analizando analizando un poco los Pokémon y cosas de Pokémon GO para que atraeros una curiosidad diferente, ¿no? entonces, pues he estado un poquito analizando y os quería traer los que posiblemente, ¿vale? esto no es oficial pero bueno, ya que es trabajo que yo estaba haciendo pues para hablar con los compañeros a ver si puede ser este Pokémon o no hemos estado analizando el juego pues digo, pues ya que era un trabajo hecho que seguro que os interesaría saberlo digo, pues os lo suba al canal, ¿vale? pero esto no es nada oficial, ¿vale? lo primero de ellos el primero, como estáis viendo, es Tropius un Pokémon de serie de tipo planta volador que por su descripción en la Pokedex podría encajar perfectamente ya que nos dice que este Pokémon avinta en junglas tropicales por lo que bien podría ser un Pokémon regional del trópico sur del planeta sus puntos de combate, perdón para que lo entendáis mejor podría llegar a los 1846 y sería un Pokémon bastante potente como para verlo en los gimnasios aunque obviamente contaría con una buena desventaja sobre todo ante Arcanine mi Pokémon favorito ya que es otro Pokémon que es bastante visto, ¿no? por así decirlo luego por ejemplo tenemos a Ludix y como dice su propia Pokedex que seguro lo estáis viendo ahora dice que vive en mares cálidos y se dice que si una pareja lo encuentra se ha bendecido con el amor eterno entonces este segundo que hemos estado un poquito investigando sería Ludix el Pokémon acuático con forma de corazón sobre todo este Pokémon es muy parecido por así decirlo a Corsola otro Pokémon que señala también que vive en mares cálidos sus puntos de volumen sus puntos de combate podrían llegar a 735 y aunque no es un Pokémon muy competitivo sí que sería por esa razón uno de los más perseguidos, ¿no? por así decirlo hasta la fecha la única forma de conseguir uno de estos Pokémon regionales es ir a la zona geográfica en cuestión y buscarlo porque hasta la fecha no existe ninguna otra opción porque todavía porque lo sabéis que los intercambios todavía es una cosa de las que hemos demandado mucho los jugadores pero todavía la aplicación no está realmente desarrollada tanto para meter esos intercambios ¿no? porque se la llevan más cosas y con tanta gente jugando lo quieren haciendo poquito a poco, ¿no? pero bueno yo os comento esta pequeña curiosidad que hemos estado un poquito investigando los compañeros y yo y hemos deducido que todos de la tercera generación estos podrían tener pues eso que podrán estar en una parte del planeta o en otra pues ser Pokémon regionales para que no intentes completar la Poké de 100% o te tengas que estar desplazando o como he dicho hackear el GPS aunque realmente no me interesa ni hackear el GPS ni nada ni que lo hagáis vosotros porque luego os banea Niantic y luego no podéis jugar, ¿vale? así que yo que vosotros le haría todo legal que es lo mejor no divertirse el juego e ir buscando pues me voy ahora a Madrid a ver qué Pokémon hay en Madrid ahora me voy a Barcelona ahora me voy a lo que sea y vas pues echando un poquito el vistazo, ¿no? que es lo que realmente interesa así que no me alargo nada más este era un pequeño trabajo que hemos hecho este, unos compañeros y yo que nos hemos estado pues un poquito investigando, ¿no? ya que nos ruimos un fin de semana pues estuvimos un poquito hablando de algunas cosas y pues como cayó esto digo pues porque es como he dicho es un trabajo nuestro no está nada confirmado por Matt Niantic ni de Pokémon GO bueno ni de Pokémon Company así que como os he dicho no se sabe nada, ¿vale? no es nada oficial pero bueno para que vosotros lo pudierais saber, ¿no? y también para que nos dejéis en los comentarios vuestros comentarios sobre qué opináis o si creéis que algún otro Pokémon de esa tercera generación también podría ser regional tanto Ludis como Tropius, ¿no? pero bueno eso lo dejéis en los comentarios y hablamos por los comentarios y así un poquito debatimos, ¿no? así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon GO nada más seguid disfrutando esta pedazo de saga este pedazo de juego lo que es importante divertiros y nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!